El considerado primer actor salió de la serie tras el escándalo de acoso sexual que empañó su carrera el año pasado. Foto de Netflix será la actriz Robin Wright en su papel de Claire Underwood quien lleve el rol protagónico, convirtiéndose en la nueva presidenta de Estados Unidos. Aunque aún no se tiene la fecha de estreno de la temporada, se espera que sea a final de este año. Foto de Netflix Los actores Dayal Lane, Greg Schineer, Michael Kelly y Jain Atkinson formarán parte de la última entrega de House of Cards. Con información de Millenio Claire Underwood House of Cards, Kevin Spacey y Netflix en los pósters, los fanáticos del mundo cinematográfico de Marvel podrán ver a todos los superhéroes que han aparecido en todas las películas. Continuar leyendo miles de usuarios han manifestado en redes sociales su desesperación por los errores en la app. La empresa ya trabaja en Solución Continuar leyendo. Angie Vázquez se volvió famosa en 2012 al interpretar junto a sus dos hermanos el cover de Rolling in the Deep de la británica Adele Continuar leyendo.